El beso de Judas Men, el primer chivatazo Llamada del cuartel, la familia echa pedazos Black Money, mi primer canuto en cuarto Black Money, de cien en cien como un narco Se vendió barato y ahora no lo admite Tenemos esos fakers jugando al escondite Chicos de barrio humilde, buscándose la vida Corazones grises y fumando sativa Tú no eres su prince, ella es una interesada No te quiero a ti, quiero un minuto de fama La última y a casa, llámese la historia Me aman, me odian, me suda la polla Doble fe grabado en las paredes de mi zona Por mis pibes bro, por la corona Sangro Casi marco, por la escuadra Pero puse la rodilla en el asfalto Cuartos, estamos en cuartos Con mis letras ya no cuento las mandíbulas que parto Cambian, las costumbres De los que antes no sabían han conquistado la cumbre Deja que este cuerpo se acostumbre Que las barras hablen solas y los bajos la retumben Ya es manía o vicio en otra cosa Que lo que tú has construido mis palabras lo destrozan Búscate ganancias en la prosa Y así escribes sobre cuantas veces me folla tu moza No hay ni faz ni meta Guapa mi faceta Me quieren copiar pero no saben la receta No saben de lo que hablo Paletos palestablo No mueven ni diez gramos y su sueño es ser el Pablo Sueño mi camino Cumplo mi destino No digo lo que hago pero hago lo que digo Entonces primo ¿Por qué me estás hablando de asesinos? Si vas a Centroamérica y te hacen otro ombligo Escapo Por lo bajo como el chapo Te digo Cheaton como el chino Estamos al tanto North Boys desde abajo Reventando el micro Rompe la base Te rompo el cuello Sube y baja Como precios de camellos Sube y baja Como los columpios de mi barrio No te columpies Nunca pudo un sapo No le llega al asiento Está muy alto No me llega a los pies Va muy lento Ves Me desmarco Te dejo al portero Confundido Te la meto por las cuadras sin mirar Te la meto doblada No sabes que hablar Te la meto en la cara Le obra en bomba Y tú Bla bla Que se calle en la boca Que eso es lo que les toca Que dejen de jugar Y ahí me pasen la pelota No tengo más ambición Pero siempre es poca Le van a hablar de malas rachas A este alma rota No sé que pretenden Yo creo que me mienten Mucho hablar de trase Pero nunca de frente Estáis tan acostumbrados A tratar esa mierda Que luego os asustáis Y veis a alguien diferente Y estoy en lo alto de esta mierda Como un referente Amor y odio en el espejo Pal que veo enfrente Discutiendo a la vida Que cojones he hecho mal Mirando con chulería Mi juicio final Que se calle en la boca Que eso es lo que les toca Que se calle en la boca Que eso es lo que les toca Norduis en la cima Duros como una roca Que se calle en la boca Que se calle en la boca Que se calle en la boca Que eso es lo que les toca Que se calle en la boca Que eso es lo que les toca Norduis en la cima Duros como una roca Que se calle en la boca Que se calle en la... Gracias por ver el video.